Bueno, Cristian, felicitaciones. Imagino que muy contento con este regreso del Teorismo Nacional. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, contento. Felicitaciones al equipo, a Carola, al Peje, a todos los que han trabajado para poder tener este lindo presente. ¿Cómo te encontraste con el auto en esta clasificación? El auto funciona muy bien. La verdad que, en general, el auto funciona bien. Tuvimos una buena clasificación. Por ahí podríamos haber quedado un poco mejor para la segunda carrera, pero para la de hoy, digamos, para la primera. Pero no pude ir succionado esa vuelta. Así que estamos bien, conformes. ¿Qué sensaciones te dejó el auto, Cristian, pensando en la final que se va a vivir el día de hoy? Funciona muy bien el auto. El auto tiene un buen potencial. Estamos muy bien. ¿Te esperabas este regreso a la clase 3 del Teorismo? Y bueno, uno siempre se espera poder ser protagonista, pero la verdad que está bueno poder arrancarse. Felicitaciones nuevamente y éxito. Muchas gracias.